Pero una administración de ingenieros, ¿dejan que se corte? Uno no sabe, decía mi abuela, no vaya a casa de nadie que tú no sabes cómo está nadie. Gracias, gracias Amado, gracias Carolina, Francia y a todo el equipo de mañana. Gracias a la gente que nos ve. Primero iniciar avisándole a toda la gente que le interesa estudiar, que el Ministerio de Educación Superior abrió la convocatoria a becas nacionales. Si usted quiere estudiar una carrera de grado, si usted quiere estudiar una maestría, una especialidad, el MESID se lo paga. Si alguien no se lo dice, bueno, pues yo se lo estoy diciendo. De hecho, yo voy a aprovechar de eso. ¿Tú has visto los requisitos para accesar a eso? No, tener un buen récord, una buena calificación. Pero hay otros en términos de edad. No, no, no. Cuando tú entras, lo que te dice es ser dominicano y tener, creo que más de 80 puntos en la escala de 0 a 100 y 3 en la escala de 1 a 4. Hay que chequear bien, porque a mí me parece que he visto términos de edad. No, 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 no. Yo realmente, o sea, yo no lo veo ahí. Si podemos entrar a la... Hay una intención de 18 a 35 años. La... A 25 hay otros. No lo he visto, por ejemplo. Si podemos entrar a la MESID, muchachos, y ver los requisitos, ahí te lo dice. Pero cuando yo... Incluso pueden llamar a la MESID, investigar, en lo que es relativo. Yo tengo 36 años y yo apliqué. A mí no me dicen, por ejemplo, cuánto yo voy a... Sí, sí, voy a participar o no, o sea... Ah, pues ya tú no eres joven. No, tengo 36 años. Entonces, voy a... Ya yo apliqué para una beca por una maestría. A la gente que lo aproveche, aquí en San Francisco también de Macorís. Bien. Quiero iniciar este tema. Ahí está. Que, bueno, habría que entrar en la parte de los requisitos. Si lo pueden encontrar, mientras tanto, cuando lo tengan, si lo encuentran, bueno, pues perfecto. Miren, señores. Con relación a lo que está sucediendo en la República Dominicana, que es algo realmente fenomenal, el hecho de que el pueblo comience a exigir sus derechos, a protestar, es algo maravilloso, lo cual yo saludo y a lo cual yo me sumo. Pero, necesariamente nosotros tenemos que evaluar la situación. Cuando uno emite una opinión en el lugar cualquiera, si tú lo haces de manera pública o a través de un medio de comunicación, tú crees que estás en un estado democrático. Y entonces, resulta ser como que tú te encuentras con tantos escollos que tú dices, realmente estamos en democracia o estamos defendiendo la democracia. Y entonces tuve que auxiliarme de este manual, manual de Derecho Constitucional Dominicano de Trajano Vidal Pontentini, porque yo dije, hay una equivocación, ¿verdad? Vérenlo aquí, muchachos. Hay una equivocación. Y entonces me tuve que ir a buscar los conceptos de democracia porque yo dije, bueno, no estoy entendiendo. No estoy entendiendo porque, por ejemplo, el hecho de que una parte importante de la población, ojo, ojo, una parte importante de la población que puede ser mayoría o no sé, está protestando de una forma, pero que cuando tú emites una opinión que no va cónsona con quizá esa parte importante de la población, entonces esa población, ese grupo, ese sector, entonces utiliza todos los epítetos habidos y por haber en contra tuya. Primero, te llaman bocina, porque tú quizás no estás de acuerdo con eso. Pero vivimos en un estado y es bueno decirle a la gente que la democracia, y lo quiero que me lo enfoquen aquí para leerlo, para que vean que no soy yo mismo el que tiene ese término. Vamos a ver, dice aquí, ¿verdad?, según Trajano, ¿verdad?, que la democracia, poder del pueblo, y dice, es un régimen político en el que el poder proviene del pueblo y es ejercido por este de manera directa o indirectamente. Ahora bien, en la República Dominicana es un estado social democrático, es decir, que el poder emana del pueblo, pero también es un estado de derecho donde hay libertad. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que está incluso ofendiendo a los que no están protestando en la plaza de la bandera, o los que no van al parque a protestar. Y entonces es bueno recordarle a la gente que precisamente esa democracia, esa libertad, es la que permite que usted tenga un punto de vista diferente al del otro. ¿Por qué no puede pretender que yo haga lo que usted quiera que yo haga? Porque entonces no hay libertad. Ahora, usted no puede pretender que yo diga lo que usted quiere escuchar porque entonces no hay libertad. Y entonces, ¿para qué vamos a la plaza de la bandera a exigir democracia? Si yo, si usted quiere que yo diga lo que usted quiere escuchar, si lo que yo digo a usted le molesta y usted no puede con argumentos, porque esa es otra, y usted no puede con argumentos rebatir lo que yo estoy diciendo y acude a decirle bocina, ladrón, rata, corrupto, coge cheque, esa es la libertad que estamos exigiendo, es esa la libertad que estamos exigiendo cuando vivimos supuestamente en un estado democrático y de derecho. ¿Tú sabes qué pasa? Que la gente no ha comprendido el término democracia. Nosotros creemos que la democracia es ponernos de acuerdo y no es así. La democracia es el sistema del disenso, no del consenso. O sea, es el sistema del disenso porque es el sistema en el cual usted puede convivir con otra persona a pesar de no estar de acuerdo. Claro. Eso es democracia. Y es bueno decirle a la gente que en un estado social, democrático y de derecho, que es lo que tienen que exigir esos jóvenes, ¿eh? Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo porque si aquí hay uno que ha trabajado con jóvenes y que ha defendido siempre los derechos de los jóvenes, soy yo. Y no que yo lo diga. La historia está ahí, además tienen que investigarla. Entonces, ¿pero qué pasa? La constitución, la constitución que se usa en los estados democráticos, en su artículo 40 habla del derecho a la libertad. Pero yo creo que eso es un derecho bastante amplio que habla de la libertad de ser, ¿verdad? La libertad también de pensar, como el artículo 49, de expresar y difundir tu pensamiento sin que tú recibas una censura previa, ¿verdad? Pero también el derecho a la dignidad. Hay que ver la agresión, la violencia que hay en las redes sociales. Incluso ayer, que de manera jocosa, pero es interesante analizarlo, había un post que decía, si tú eres guapo, vístete de morado, oye esto, muy creativo, me encantó eso. Y veo la plaza y la bandera, y posee a cuatro años más. Pero, y ojalá que Rita Guzmán esté viendo, pero cuando tú le explicas sociología a eso y psicología, tú dices, ¿cómo así? Porque tú dices, si tú eres guapo, vístete de morado y ve a la plaza de la bandera y grita cuatro años más. Y yo me pregunto, quitándole a eso la jocosidad, y yo me pregunto, ¿cuál es el problema, por ejemplo, con que un peledeísta, o un qué, un izquierdista, o lo que sea, vaya a la plaza de la bandera vestido de morado y pida cuatro años más? Y no es democracia que estamos pidiendo. Pregunto yo, que vaya un peledeísta a la plaza de la bandera y que diga cuatro años más. ¿Y qué pasa con eso? ¿Había que agredirlo? Porque se supone que democracia es lo que estamos pidiendo. Ahí pueden ir todos, porque todos son dominicanos. Mira qué vaina. Ah, pero no, incluso yo vi que pasó un vehículo que estaba rotulado con Gonzalo, que entiendo que no debió pasar, pero tiene todo el derecho de pasar, ¿verdad? Y se le fueron encima de una vez. Y es esa la sociedad que queremos. Claro, yo no estoy hablando para los fanáticos. Aquí hay gente que me está viendo y que me va a entender, y si no ahora, a futuro. Es que esa no es la democracia que nosotros tenemos que promover. Sí tenemos que protestar, pero también tenemos que permitirle al otro que pueda pensar de manera diferente. Gente, yo realmente, yo realmente no confío en ninguno de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahí están todos y son todos culpables. Y ¿saben qué pasa? Por ejemplo, hubo una reunión en la Junta Central Electoral, oye esto, amado, donde todos se pusieron de acuerdo en la forma en la que se iban a llevar las elecciones el día 15. ¿Y tú sabes qué? Están llamando a una marcha, una protesta contra la Junta Central Electoral para el próximo domingo. Yo no sé si hay que estar hablando. Pero espera un momentito, perdón, para que no me saques de contexto, Francis, porque tengo tiempo. No, no, no hay contexto, pero nadie se puso de acuerdo, se le está aceptando el 15. Sí, 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 sí. No, falso. Se pusieron de acuerdo en una audiencia pública. No, la audiencia pública fue donde se escuchó por primera vez. Pero permíteme, Francis, permíteme. No había audiencia pública. Permíteme, sí, pero por Dios. A donde se tomó el 15 de marzo. Pero por Dios, búscame la audiencia pública. Pero eso fue después que ellos tomaron la decisión. Pero por Dios, búscame la audiencia pública de la Junta Central Electoral. Donde Juárez habló. Sí, pero ese día no fue que se tomó. Pero no importa, pero ya se pusieron de acuerdo en la norma. Ese día fue que se le dijo que era injusto que no lo hicieran en consenso. Pero ya lo hicieron. No. Pero ya lo hicieron. Hay condiciones, Privena. Pero ustedes dos, los dos tienen razón, porque tú tienes razón y él también. Pero por Dios. Realmente, la fecha se eligió previo a la audiencia pública. Pero en la audiencia pública todo el mundo. Ya se resolvió. Entonces, se pusieron de acuerdo. Pero no puede decir que hubo un acuerdo. Se pusieron tan de acuerdo. Óyeme, estos pueblos dominicanos. Se pusieron tan de acuerdo que decidieron a unanimidad eliminar todas las boletas, quemarlas. Es la forma en la que se va a hacer. Incluso ayer hubo una reunión que el PRM no participó. Donde se están llevando a cabo todos los procedimientos. Cómo se va a hacer en consenso. ¿Y saben qué? Están llamando a una marcha. Domingo. Protestando contra la Junta. Domingo. Pero tú estabas ahí. Porque esa es la misma Junta. Pero tú estabas ahí. Entonces, bien. Con relación a todo esto. Es importante decirle al pueblo. Diez de la mañana. Y ustedes me pueden entender hoy. Si que no me entiendan, porque lamentablemente sabemos que hay muchos fanáticos. Pero sabemos que hay un pueblo que está pensando y que sabe a lo que yo me estoy diciendo. Te quiero corregir algo. No, espérate un momentito. Espérate un momentito. Ayudarte, ayudarte a algo. Lo que pasa es que tú sabes. Evita decir fanático. Sí, hay fanático. Hay fanáticos. Pero que tú, en la forma que tú defiendes lo tuyo. Pero por Dios. Es fanáticamente. Pero que no importa. Pero que ese es mi punto de vista. Ah, bueno. Fanático. Yo no estoy agrediendo a nadie con eso. Yo a nadie le estoy diciendo que es un corrupto ni que es un ignorante. No, no, no. Ni le estoy ofrendiendo. Tú me entiendes. Ahora, cuando la gente, de manera irracional, porque yo tengo un punto de vista, o fulano tengo un punto de vista diferente al que tiene un grupo, agarra y te ofende, te agreden, incluso te amenazan. Y eso es libertad. Y eso es verdad. Ponme la foto para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Uno de los principales líderes que está ahí en eso. ¿Qué es eso? Carlos Montequiu. ¿Y quién es ese líder? Míralo ahí. ¿Pero quién es ese? ¿Tú sabes lo que hizo ese balbarazo? Que en un estadio, desnudo, mírenlo ahí, salió con la bandera de la República Dominicana. ¿Y saben quién es él? ¿Quién es ese? Uno de los que está ya exigiendo democracia. Claro, él está contaminando esa lucha, que es una lucha muy buena, muy bonita. ¿Tú estás consciente de eso? Sí. Claro, él la está contaminando, pero deberían sacarlo de ahí. Pero eso debe estar. Quiero decirle, usted es un irrespetuoso también a la patria. Míralo lo que usted hizo. ¿Ese no fue el mismo que se tiró en la fuente de La Vega? Ese mismo. No, no, otro. Este lo que hizo fue que se desnudó en un lugar público también. Debe estar sometido. Sí, se desnudó. Entonces, él está ahí. ¿Y por qué no lo sacan también? Porque también él le hace el juego a la asquerosidad de la República Dominicana que han impuesto todos estos políticos. La mayoría de ellos corruptos, porque tampoco podemos meterlo a todos en un saco. Entonces, con esto quiero decir, señores, que la democracia es amplia, amplia, y tenemos libertad en este país. Usted proteste. Yo protesto, pero no me obligue a protestar a tu manera. ¿Y por qué yo no me sumo a eso? Porque yo entiendo que ahora mismo hay muchos políticos que se están aprovechando de eso. Y que cuando lleguen, y yo creo en eso, ojalá que para el año 2024, ahí no haya uno solo, un solo político, un solo funcionario que sea de la generación pasada y de esta. Que sean todos jóvenes, con pensamientos diferentes. Ojalá cambiemos todo, todo, pero tampoco yo me voy a dejar utilizar de un grupo de gente que han estado todo el tiempo aprovechándose de las mieles del poder y que hoy se vienen a ser las víctimas. Se vienen a ser las víctimas. Gente incluso, a este pueblo hay que decírselo, que tuvieron al lado de Trujillo, al lado de Balaguer, al lado de Leonel, y que han aupado la corrupción y el abuso contra el pueblo dominicano.